¿Sabías que existen 11 tipos de jaguares? Bueno, 11 subespecies, déjame enseñártelas. Este es uno que ya está extinto, que se llama jaguar americano Augusto, estuvo en el Pleistoceno. Vivió en las planicias norteamericanas y bien pudo ser una gran competencia para el tigre dientes de sable. El jaguar de Arizona, que pues ya se encuentra extinto. Pantheraunca centralis, que se le conoce también como jaguar de la costa o jaguar colombiano y habita en Centroamérica. Mira, este solo habita en el norte de Guatemala, de hecho se le conoce así, jaguar del norte de Guatemala, pantheraunca goldmani. ¿Y qué te parece este? Este es mexicano, jaguar mexicano del oeste, se le conoce. Vemos que las manchas son un poco diferentes a las de las otras subespecies, ¿no? Otro que también ya está extinto, solo que este vivía en la Patagonia, de hecho se le conoce así, jaguar patagónico. Igual vivía en el Pleistoceno. Pantheraunca onca o jaguar amazónico. Uno de mis favoritos, el jaguar de Veracruz.